¿Qué onda caras? ¿Cómo están? Aquí Jaime comentando. Y bueno, antes que nada una disculpa porque sé que no he subido nada durante mucho tiempo. Eso es porque como algunos ya saben operaron a mi mamá. Y no sé por qué estoy tan brilloso. Déjenme... Sé que me voy a escuchar muy puto vanidoso, pero déjenme quitarme un poquito de brillo. Va, no sé por qué estoy tan brilloso, pero bueno. Este... Antes que nada, pues una disculpa porque no he subido videos durante ya creo que tres meses. Déjenme... déjenme checo eso. Sé si sí ha sido durante tres meses o no sé, ya ni sé ni qué pedo, güey. Porque como algunos ya saben, este... Operaron a mi mamá. Ya quitaron la matriz, la matriz. Y... Un ovario con endometrio y ox... Endometrio y lo que le sigue, para los que saben de medicina. Y este... Y sí se ve un poco marita. Aparte, pues... Mi semestre ha estado un poco duro. Para algunos... Bueno, para los que no sepan, estoy estudiando... Estoy en el quinto semestre de la licenciatura en administración. Ya voy a pasar a sexto semestre. Y es por eso que no he subido nada de... Nada de videos, pero ya voy a empezar. De hecho, este fin de semana voy a pasar a... Horares. De ahí es Rey Esculpión y L.A. Park se acaban de dar en la madre. A ver si este... Este fin de semana voy a pasar a... Voy a pasar a grabar. Este... Para... Pasar a subir, bro... Bueno, pasar a subir... Videos... Lo que es la última semana de noviembre. Bueno, la semana de 21 al 25... De... Bueno, así de 21 y 30... Y... Pues, bueno... La próxima semana 21 van a pasar a ver videos. ¿Ok? Eso sí, ya... Ya seguro van a pasar a ver videos. Apóyenme, carnares, porque... Se vienen cosas muy padres para el canal. Este... Ya compré una 750 Ti. Que la neta está muy perra. Levanta mucho... Mucho este pedo. Pero igual voy a comprar... Voy a cambiar el... La tarjeta madre y el procesador. Van a ver qué pedo la computadora voy a armar en unos meses. La quiero... De cierta manera armar para febrero, para marzo... O sea... Pero voy a tener todo. Voy a armar un pequeño... Este... Mini estudio. Voy a contratar a un mejor internet. Va a estar el pedo chingón. ¿Por qué voy a hacer todo eso si no tengo muchos suscriptores? Bueno, eso ya lo aprenderé a mí. Ya lo aprenderé a ustedes. Que me echen la mano en conseguir más suscriptores. Y en segundo término... Es porque... Este... Bueno... Como algunos ya saben... Le basan cuando edito... Este... Edito videos ya... Muy aparte de YouTube. Muy aparte de mi escuela. Edito videos ya un poquito ya... Los trato de hacer a nivel profesional. Lógicamente me pagan por eso. Y... Si necesito un espacio... Donde yo pueda... Este... Poder hacer todo eso... Todo este pedo a gusto. ¿Va? Porque, o sea... Aquí está... Mi cuarto... O sea... Mi cuarto... O sea... Está al lado de mis papás... Está al lado del cuarto de mis papás... Que está allá... Y de este lado va a estar el cuarto... Está al cuarto... Mi... Dono de mis hermanos... Y aquí... Cuando... Uno de mis hermanos está de descanso... Aquí se queda... Y aparte... Yo me voy a pasar un cuarto muy aparte... Que en un video bro... Que voy a empezar a hacer video bro... No tan... No tan frecuentes... Pero voy a... Engrobar... Lo de varios días... O sea... Si... Este cuarto en el que estoy... Se va a quedar... Para mis dos sobrinas... ¿Ok? Luego les... Iré... Iré diciendo... ¿Qué pedo? Para que... Pues... Teres un... Unos tips... De como... De como pintar... Ya como... Por ejemplo... Quitar la pintura... Que está por aquí... Que es pintura de... Normal así para pintar... Normal así para pintar... ¿No? Que pendejo... Esta es pintura... A negrosol... De bote... Este... Y las que se quitan con tinear... La poesía es a base de tinear... O sea... Si les voy a dar un... Consejitos... Todo eso... Y como pueden ver... Yo estoy menos que chetón... Mmm... Bueno... Estos barritos... Fue porque... Me descuide... Ayer... Antier... Creo que nada más... Este... Me salieron estos barritos... Pero... Estuve haciendo ejercicio... Ya de 120... Yo estoy pasando... Yo creo... Porque no me voy a pasar... Estoy pasando sobre... 200 kilos... Más o menos... Estoy haciendo ejercicio... Comiendo más sano... Aquí... Donde... Bueno... En el foro... Donde yo vivo... Hay un cerro... Y ya es el segundo sábado... Que me lo subo... Bueno... Que subo al cerro... Y... El sábado que viene... Es el tercer... Va a ser tercer sábado... Así que pues... Chance les grave por ahí algo... Este... No hay mucho... Sinceramente... Solamente es para... Para hacer ejercicio... En sí... Cada sábado me ando echando yo... Que les gusta unos... 11... 15 kilómetros... Cada sábado... Sí... La neta... Si es buen pedo hacer eso... Pero pues... Voy notando mejorías... Poco a poco... O sea... Como siempre... Poco a poco... Mejorando la salud... Y bueno caras... Eso es todo... Puro mientras... Va... Ya saben... O sea... Bueno... Les voy a estar explicando... Que pedo... En videos... En blogs... En todo ese pedo... Les voy a estar explicando... Que es lo que pienso hacer... Y por qué voy a hacer mi estudio... Y por qué el internet... También... Quiero armar... De cierta manera... Mejorar la computadora... Que tengo... Porque... Para el siguiente... El siguiente año... Más o menos... Por septiembre... Voy a... Estar... Terminando un programa... Que en estas vacaciones... Se voy a pasar a hacer... Para... Lo que es... En apoyo... Al aprendizaje... A la administración... Va... Y pues... Ahí... Si alguien de ustedes... Sabe... Cómo programar... Porque... Arena... También ya se me olvidó... Este... Pásenme a su canal... Ahí los paso a visitar... Va... Ahí... Quizás podamos hacer... Algún trato... No sé... O alguna explicación... Que ustedes me puedan dar... En cuestión de programación... Porque... Ya se me olvidó... Antes sí sabía... Yo antes programaba... Muy seguido... Ya por sí... Yo igual antes... Trabajaba... Dándole mantenimiento... A plataformas en internet... Pero... Ahorita... Pregúntenme... Y estoy bien... Pendejo en eso... Ya... Ya se me fue... Mucho el pedo... Pero pues... Vamos a tratar de... Recordar un poquito de eso... Y pues... Ahí nos vamos... Que nos va... Ahí los vidrios... Ah... Y estoy grabando... Con mi celular... Que ya me di cuenta... Que tiene... Majores... Majo... 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 Más... Magapixeles... Que mi cámara... Que mamadas... ¿No? Pero bueno... ¡Adiós vidrios... Putitos! ¡Adiós!